Tengo una fantasía, una magia, un estilo que nosotros lo llamamos freestyle, estilo libre. ¿Cómo es esto? Subir el volumen de la música en casa cuando nos ponemos a limpiar y decir, bueno, voy a hacer un trago y que salga lo que salga. Fantasía. Tiro, pasó el gato, lo tiré por arriba. No, no, el gato no va. Llamando para el rincón, la idea es divertir. Allí si se animan, le voy a preparar un trago que se llama Mike Take Número 10. Bueno, nosotros nos tenemos que correr. Un poquito, un poquito. A ver, poneme la música entonces. Vamos con esta fantasía del cubano. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a intentarlo. Sigue, sigue, ¿eh? ¡Dale, dale! Se viene, ¿eh? Se pone todo, ¿eh? Vamos, vamos, cala. ¡Uy, bella música, papá! No termina, ¿eh? ¡Fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Se viene la magia! ¡Ai, ai, 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 ay, ai, ai! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Se viene, se viene! ¡Se viene! Está bien, cubano, está bien, demasiado, demasiado, espectacular, increíble, cubano, cerremos, cerremos, una maravilla, bárbaro, hágase un traguito ahora, hágase un traguito, tantos favoreces, lo canso, bueno, este es sencillo entonces, mucha onda, mucho rock and roll, agregamos aquí un poco más de hielo, que es lo que puse hasta ahora, ron, si, la onda quedó clara, está acá adentro, le ponemos ron, este es el maitai 10, el maitai número 10, luego, todo lo que agrega aquí adentro frutos, frutos de muchos colores, lo agregamos dentro del tin y ahora si, bien enérgico, bien enérgico, Arriba, ahí vamos, colocamos aquí, el traete adentro, luego, con mucha onda, si, con mucha energía, buscamos una garnitura, si, un garnish, y por último, no, 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 no Y por último, si quieren dar un touch más dulce, podemos agregar algo de granadina. Aquí es la base, ahí están. Hacerlo bien a Messi, y hoy está de vuelta con nosotros Messi. No me vas a poder colorado, cabrón. Espectacular. ¿Lo probaron, muchachos? Pruébelo, pruébelo. Magia pura, eh. Vamos acá. Viste, vos más tranquilos, un poquito de rojo, un poquito de jugo de manzana. Viste, no. No, 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 no. Qué bárbaro. A revoler todo, a tirar, a jugar, a divertirse. La casa también, la casa tira todo. Es suavezón, es suavezón. Es suavezón. La idea de los traguitos es que refresquen, que le pongan honda, que sean ricos, ¿sí? Y no necesariamente tiene que tener alcohol. Y para el pollo frito está bien porque es suavecito. Qué bueno que está así. Pero pollo no necesariamente tiene alcohol, el pollo es terror. No, en este caso sí, pero me refiero a hacer un combinado. Ajá. A hacer un traguete. Muchos piensan que lo armen nada más que agregarle alcohol, mezcla y demás. Podemos hacer un café con leche, arrancamos en la mañana y somos nuestros propios barternos. ¿Tiene alguno así bajo la manga para hacer? Siempre, siempre. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Sí, ¿qué le gustaría sentir, Carla? Yo de ahí no trago más. En relación tragos. Sea sincero. Vos y vos ha ven aquí de asistente, caballero, relájese, dígame. Relájese. ¿Qué le gustaría sentir? Algo refrescante. Hoy tenemos un día donde viene todo el tipo de fritura. Así que me imagino, no sé, algo cítrico por ahí. Ah, me gustaba. Algo que te ayude a acompañar a la fritura. Algo cítrico. El pollito con salsa barbacoa. Lo cítrico que nunca falta. Algo alibonado. Sí, claro. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Algo cítrico que nunca falta. Un aguardiente, una base. Sí, en este caso el ron. El ron es un excelente aliado. Sí, señor. ¿Por qué es un excelente aliado el ron? Porque está hecho base de la caña de azúcar. El azúcar nos gusta todo, obviamente, este azúcar tiene un poquito de onda. Igualmente, hasta ahí no más, cala. Bien. Una medidita tranquila de ron. Este tron es un clásico que se llama Madras y juego con jugo de naranja y jugo de arándanos. Ah, me encanta. En misma proporción. Está bueno, perfecto. Y el colorcete que le da, ¿eh? Mire qué color. El idea es que quiere como un amanecer, siempre aquí, un poco de onda. Señorita, ¿me ayuda? Un curioso amanecer. Gracias. Vamos a ir con el sorbete. Sirva para algo. Por favor, que nunca falta más. Mire, 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 mire. Fantástico. 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 El cubano es nuestro, ¿eh? Fíjeme de ahí, ahí está. Increíble, ¿eh? Suave, cítrico, pero con los arándanos, delicioso. Me repite los ingredientes. Sí, señor. Trabajamos con una base de ron, un clásicón que hay en todos lados. Dos tipos de jugos, ¿sí? Arándanos, está de moda, lo conseguimos en cualquier lado. Y si un fruto rojo, ¿el qué fuere? Fruto rojo, jugo de naranja. Completamos mucho hielo a disfrutarlo. Con lo que...